El siguiente es el caso de una conductora que denuncia que fue amenazada con diversas armas por cuidadores informales de vehículos en las cercanías de los terminales de buses de estación central. Los sujetos le exigían dinero por estacionar además en una zona que es de libre uso y que por lo mismo no tiene parquímetros de ningún tipo. Que vienen durante tres horas y quieren darle 100 pesos. ¿Dónde está el permiso, Manuel? Muestra el permiso. Muestra el permiso y te pago el toque. Con pistola de p***, así tratáis a la gente, amenazáis a la gente, míralo esto. Amenazaron e intimidaron a los ocupantes del vehículo mostrándoles diversas armas para convencerlos de que debían pagarles para poder estacionar el vehículo en una zona pública. ¿Y dónde está el municipio acá o alguien del municipio? Dijo, no, que tienen que pasar la plata y no sé qué. Y este chico va y saca un bolso que tenía a un lado de él, como que va a sacar un arma. Entonces todos quedamos adentro del auto paralizado. Un arma y voy a sacar y está todo grabado. Está todo grabado, hermano. Te grabé todo cuando querés sacar. Mira, fecha. Se trata de cuidadores informales de vehículos que se ubican en los alrededores del terminal de buses sur, justo frente a la municipalidad de Estación Central. De hecho, la afectada junto a su pareja había ido a recoger a su hermana y su cuñado al rodoviario. De nacionalidad venezolana, porque nos dijo él mismo que teníamos que pagarle el dinero, que teníamos que pasar las monedas. Entonces se pusieron los dos delante del auto y no nos dejaron pasar. En los alrededores de los terminales de buses de Estación Central está prohibido estacionar, pero en algunas calles aledañas está permitido y son de uso libre. Allí es precisamente donde se instalan estos individuos a quienes encontramos. Necesitamos conseguirnos las monedas porque cómo sobrevivimos. Nosotros no somos viciosos ni nada. Entiendo. Pero lo que pasa es que usted está grabado. Yo lo tengo grabado en imágenes. ¿Que no deja ir un auto de una señora que no le quería pagar? Mentira. Nosotros recién llegamos hoy y nosotros vamos a poner orden en eso. Con nosotros no se va a vivir eso. El que quiera pagar es una acoloración voluntariamente. En algunos casos el municipio ha autorizado a personas en situación de vulnerabilidad para que oficien de parquímetros humanos, pero solo pueden solicitar una propina voluntaria. Al igual que los automovilistas, estos trabajadores que cuentan con permisos también se sienten perjudicados por estos cobradores informales. Eso es malo, malo porque la gente tiene miedo, ya no se quiere venir a estacionar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los malos que vienen a hacer daño. Y se ve las personas deambulando, pidiendo monedas y buscándose la forma, como quien dice, de vivir. Pero es una forma bastante ilegal. Tiene que ser carabineros que averigüe quién es el que está en eso, ¿me entiendes? Los expertos en derecho penal explican que en este caso se configuran al menos dos delitos, amenazas e impedir la circulación y retener a la conductora hasta que pague el dinero que exigían. La retención de un vehículo, o sea, impedir la libre circulación, podría eventualmente caer en alguna figura penal. Durante el estallido social se tipificó el que va y la pasa. En este caso, si bien está sujeto a un pago, es lo mismo. No es impedir la circulación por un camino que es público, donde no debe existir tal prohibición. Delito que tiene una pena de 541 días de cárcel, mientras que por las amenazas arriesgan hasta tres años de prisión. Los vecinos y quienes trabajan en las cercanías de los terminales de buses reclaman que individuos como estos han convertido el lugar en una zona extremadamente insegura. Es como que está tan botado este sector, que en la noche ya apenas se escurece empieza el tema de la delincuencia. Viene la gente llegando con sus bolsos, de repente lo asaltan así de la nada, parecen. Aquí el sector está muy malo, de hace años que ya está muy malo. En este caso, finalmente los ocupantes del vehículo lograron retirarse sin entregarles dinero a estos individuos, que molestos los amenazaron y advirtieron que no volvieran al lugar. Incluso denuncia a la afectada que fotografiaron su automóvil y patente. Según los trabajadores y vecinos del sector, cuando carabineros aparecen, estos sujetos huyen del lugar y se ocultan en las cercanías. Una vez que la policía se retira, vuelven a su ilegal negocio, cobrando a los conductores por utilizar espacios en la vía pública de libre uso. ¡Gracias!